Y vamos a continuar con lo siguiente Hemos tenido el combate contra el boss La Dahlia Gillespie está a 2.0 Se ha cargado al Harry Mason Con el Pedazo de bicho ese ¿Es la solita? Así que Y vamos a Silent Hill ahora ¿Qué nos espera en Silent Hill? Muerte, más muerte Vamos a verlo Tengo por que estar aquí además Ups, esa está la salida Aquí es donde está Joder, ¿de dónde está la puta salida? Donde los buzones A la derecha era Aquí Aquí Así que ahora sí, vamos a ver qué nos espera En Silent Hill El de los edificios El de los edificios No podemos confiar a él Pero No tenemos otra opción No tenemos otra opción Aquí, toma esto también ¿Qué es esto? El de los edificios El de los edificios Tu padre estaba teniendo O sea, un policía No lo recuerdo mucho No hice su línea de cosas Todavía Vale, no era entonces O sea, un policía En un caso En un caso En un caso Nunca encontré Pero le voy a decir Eso es cuando Seguimos En el caso Mi línea de trabajo You hear a lot of nasty rovers. I was born and raised there. Sorry. I didn't mean to offend you. No offense taken. Anyway, I thought you grew up in Portland. What's wrong? Feeling sick? My head's pounding like the worst hangover ever. Maybe your car's sick. No. I'm just trying to remember. My childhood. Something terrible happened in Salet now, 17 years ago. A woman named Dahlia. She tried to summon the ancient god of the town. She offered up her very own daughter. That's crazy. Maybe so, but it worked. The girl gave birth to a god. You see, that girl had special powers. Powers? Her classmates called her a witch. She could make things happen with her mind. She could kill people just by wishing for it. But in the end, that god was killed by a single person. Tabata. My father, Harry Mason. I guess it wasn't much of a god. It could be killed by a human being. But I think Claudia is trying to do the same thing again. And I've been chosen as the sacrifice. You've got some kind of power in YouTube. After the god was killed. The girl reappeared. She was holding a baby in her arms. Before she died, she gave the baby to my father. For me. For you. For me. He loved me just like I was his very own daughter. Even though he didn't know who or what I was. It was so sudden. I never had a chance to tell you to tell you how happy you made me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al hospital! ¿Tienes la mapa, ¿verdad? Sí. ¿Vas a estar bien solo? No soy un niño, ¿sabes? ¿Estás seguro de que no es tú quien está miedo de estar solo? Sí, soy yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha, más como un sueño, diría. Sí. Quiero despertar y tener un olor ya. Veníme aquí cuando termines de mirar el hospital, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! Que su tema es buenísimo. No me acuerdo, tío. ¿La Laura, creo? No me acuerdo ahora. Pero el tema de la enfermera del 1, que está brutal. Esta canción. Eso tiene que ser una coincidencia. No. Pero de todas formas, es extraño. ¿Quién podría haberlo hecho? ¿Podría haberlo hecho? No sé, pero me sirve para guardar. Motel. Vale, vamos a investigar la habitación. Y luego, vamos a ir camino al hospital. Ya estamos en Seven Hill. Aquí tengo el mapa. Jackson Parking, Texan Gas... A ver si... Brookhaven Hospital... South Street... Todo esto me suena del mapa del 1, porque estamos en Seven Hill. El Rosewater Park. Aquí estuvimos. Estuvimos en el 2, en el Rosewater Park. No me suena que estuviéramos en el 1. El Heaven's Night, el club. Hostia, Nathan Avenue. Claro, es que está en el cielo. O sea, me tiene que sonar, ¿no? Así que, vamos a seguir de aquí. Vamos a investigar por encima un poquito esto. No es el momento de dormir. Supongo que no habrá gran cosa en la habitación. Voy hacia el hospital. Punto de guardado. Esto tiene que ser el baño, entonces. Es el baño, pero necesito usarlo. Vámonos, para afuera. Entonces, estará lleno de monstruos y eso. Tarda mucho, así que va a haber estena, probablemente. O se me ha creseado. Tarda demasiado para que sea una estena. No jodas. He guardado dentro de la habitación, pero... Estos craseo ya, ¿no? Voy a asumir que esto va a craseo. Eh... O sea, se ha quedado pillado y demás. Normal que he guardado en el motel, pero... No me jodas. A ver si hacemos que arranque. A ver si consigo que arranque esto. Algunas partes de este juego pueden conseguir ser violentas o crueles. Sí, ehm... Igual todo el juego. Ha rebotado el puto agua que me ha duchado. Vale, fuera de esto. Cargame esto... Motel. Carga completada. Vale. Y ahora... Y ahora... No te vas a crasear. Joder. Eh... Eh... Vaya diferencia. Yo creía que iba a cargar una cinemática o algo. Y no. Se había quedado negro. Se había quedado jodidamente craseado. La niebla mítica del 1. O sea... Esto es un bienvenido a Silent Hill. De manual. Ok. Vamos a... Vamos a investigar... Todos los coneos de gem de Silent Hill. No puedo ir a 105. Voy a investigar todo lo que pueda. Nunca sabes a... A ver... Con Harry Mason y con el del 2 que no me acuerdo el nombre. James Sanderland. O como se llame. Eh... Ya cogí todas las balitas que había por el puto suelo. Pero... Yo que sé. Habrá más balitas. No backing in. Habrá más balitas en el puto suelo y tal y eso. Más a... Red Bulls a... Más fabaditas y más cositas. O entra en alguna puta puerta, no parece. Office... No. Vale, aquí está todo... Todo cerrado. La puta cámara... Ahí. No puedo subir. Uh... Recuerdo exactamente esto. Podemos ir al... Al parque desde aquí. De hecho, bueno, hemos visto el mapa antes. Nada por aquí. La puta niebla... Es como súper... A ver... Ya era muy densa en el 1 y demás. Pero aquí, como... Tiene mejor el gráfico, yo creo que está... Incluso... No sé. What? Ah, he pisado esto, ¿no? Vale, no parece haber nada por aquí... Interesante. Vamos a... A salir de aquí. Por un momento con la niebla... Pensaba que no había pares. Eh... Esto... No, parecía como si pudiera leerlo. ¿Es una radio? O es un rugido, creo. La 106 es su habitación. Podemos ir al Rushwater Park y mirarlo. Podemos ir a la... Silent Hill Historical Society. Que también fuimos en Silent Hill 2. Ah... Y... ¿Estará abierto el parque? Porque si está abierto lo voy a investigar entero. Luego Blue Creek Apartment. Tenemos que ir al Brookhaven hospital. Supongo que el Douglas estará en el... En los apartamentos. Perros. Ok. Yo quiero investigar igualmente. O sea... Vamos a sudar. Espero que no esté viniendo el perro. Tiene que haber cositas en algún sitio. Aunque... Ya he limpiado con dos personajes diferentes todos estos. Vale, hay más de uno. Está claro eso. Sí... Yo qué sé. Lo hago por... Porque me gusta investigar y demás. Más que por... Pillar cualquier objeto. Pero... Tampoco voy a examinar cada pixel del mapa, eh. O sea... Me gustaría. Y es lo que yo haría off-stream. Pero... Vamos a intentar avanzar también un poquito. Bien. O sea... El recibimiento de Silent Hill de momento es lo de siempre. Niebla y perros. No... No se va a poner un Silent Hill amable al principio y luego... Se va a ir todo a la mierda y... No, aquí directamente está todo en la mierda. Vale, puedo ir al... Me he ido... Oh, el parking está... Va a estar cerrado, ¿verdad? Y desde aquí puedo ir al Brujado en el hospital. He ido directamente a donde tenía que ir. Voy a asumir... Ah... Hubiera sido muy raro que me dejaran investigar el parque. Eh... Se me ha puesto una línea roja ahí... Y eso que... No he llegado a ir. Pero bueno, supongo que al salir de la posada... Ah... Pues ha visto como que está cerrado además. Yo no lo he visto. Vamos a asumir que el Blue Creek Apartment este está cerrado también. Y el Rootwater Park por la derecha está cerrado también. Y que solo podemos ir al... Quizá al Heaven's Night, que no es muy grande. Y al Blue Haven Hospital. O sea, ya que estoy por aquí voy a continuar por aquí. Pero... En algún momento me gustaría investigar a... Un poquito más. Ahí hay... Eh... Los pájaros del 1 van a estar ahí. La gasolinera estaba abierta en el 2. No sé si está abierta aquí. Estoy viendo que... Nada, ni una palita ni nada en el suelo. Aquí no me van a dejar entrar. Creo que he oído... Pájaro. Vale, tengo que ir por aquí. Ya. Por aquí al fondo. Bueno, damos una vueltita. Vemos antiguos escenarios... Que ya habíamos visto... Las anteriores entregas. Y vamos a ver ahora... No, no dejan entrar. Esta puerta está... De mentira. Vamos a ir entonces a... Aquí, ¿no? Nada, esto es el Heaven's Night. Quiero ir al Heaven's Night. A ver si me dejan. Skrull Street. What? Cook. O Cook. ¿Qué pone? Cook. Cookie. Ah, no. Cookie. Galletita. Aquí es donde maté a la polilla. La azotea. Bueno... No. Porque no era así. Pero me sonaba un pasillo como este... Con unas escaleras hacia la azotea... Y... Ahí es donde maté a la polilla. Pero no era aquí. Eso es el Heaven's Night. El club. ¿Será que puedo entrar? Puedo entrar. Eh, porque no voy armado. Vale, ahora sí. El puto Heaven's Night. Vamos a ver si... Un botiquín. Let's go. Nice. Tasejo de ternera. O sea, pancetita. De cerdo. Ah... Ya hemos pillado algo. Al menos. Bailecito. Eh. Cosita. Un folleto turístico. Lo había olvidado. Pero es cierto. Silent Hill fue originalmente un lugar de vacaciones. Bienvenido a Silent Hill. Silent Hill. Pequeño y tranquilo. La ciudad turística a orillas de un lago. Junto a nos a leer. Te damos la bienvenida. Tómese un descanso en su ajetreada vida y disfrute de unas tranquilas vacaciones. Hileras de pintores cascasas antiguas. Un magnífico paisaje montañoso. Y un lago que muestra las distintas facetas de su belleza a lo largo del día, desde el amanecer al atardecer y la puesta de sol. Silent Hill le emocionará y le llenará de un sentimiento de profunda paz. Espero que su estancia sea agradable y sus recuerdos perduren siempre. Estancia agradable no sé, pero lo de los recuerdos. Editor Roger Woodmark. Vale. Estos son balas de escopeta. Paraíso, eh. Es un paraíso sórdido, sin duda. Pero es mejor que el paraíso del que habla Claudia, eh. Coño. De todas formas, este no es exactamente el lugar en el que quiero estar. ¿Y por qué vienes? Eh... Silent Hill es como un fuego que atrae a polillas. Si, nosotros somos la polilla. Literalmente. Este follete de un club muestra a una mujer con el pecho negro largo. ¿Con el pecho? Con el pelo, joder. Estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. Pelo. Pelo, no pecho, pelo. Estaba pensando en tetas, puede ser. El regreso de Lady María. La del Bloodborne. Hostia, no jodas. Pues Lady María del Bloodborne me vendría bien aquí. Me vendría muy bien Lady María del Bloodborne aquí. A partir de las 8 de la tarde, el 27. Espera, Lady María. O... Magui... Lady María del... Del 2, en plan... La del... James... Ok. El regreso de Lady María a partir de las 8 de la tarde, el 27. O sea... Era putada. Ya... Era... Era un putón en el 2, pero... La zona de besitos. Vamos a la zona de besitos. No puedo entrar al... A la zona de besitos. Ok. Bueno, nos hemos llevado algo de... Una curilla, algo de munición. Que hemos investigado del club. No puedo ir a la zona de besitos. Y expone, ¿sabes? En plan... El cuarto pa' follar. Vamos. Vale, nos vamos del Heaven's Night. Y vamos ya al hospital. Te ponen al puti al lado del hospital. Eso está guapo. Te pillas una gonorrea el viernes y el sábado pues estás... Con tu... Pozo de... No sé, tío. Es un perrito. No, ese no es un perrito. Supongo que es mejor que los pájaros del uno. ¿Qué tal tenía que estar a la derecha por aquí, eh, no? Balas, balas, balas. De pistola, sobre todo. Gasté... Como cuarenta balas de pistola en el puto boss. Una puta esponja. ¿Cuántas tengo? Tengo tres, dos... No tengo... Mucha curación. A... Ocho de pistola aturdidora. Treinta de escopeta. Que parece que no las voy a usar en todo el puto juego. Porque la escopeta es súper lenta. Y tengo cuarenta y dos de pistola todavía. Treinta y dos y las diez que tengo dentro del arma. ¿Qué cojones estoy? Vale, el brujam en el hospital... De entrada debería estar por la derecha. No me diste de Irma Rendell Street y todas las... Está... Cuando hace eso es que viene corriendo tras mí, ¿no? Sé que la puerta estaba por la derecha, pero aquí he investigado. No auto-spacing. Quiero mirar un poquito al fondo. Vale, me esperaba algo como esto Ok No podemos ir a Render Street O sea, al Brujame en el hospital Vamos ya directos Nos metemos ya dentro de Silent Hill Otra vez en el hospital Hospital que hemos investigado Yo creo que en los tres juegos En el uno vamos al hospital Sí, en el uno vamos al hospital Claro que vamos al hospital dos veces además En el dos vamos al hospital Me suena que sí, ¿no? También vamos al hospital en el dos Ahora mismo estoy más puesto en lo que estoy haciendo Pero... Sí, vamos al hospital en todos los juegos De vuelta en el Brujame en el hospital ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!